¿Cuáles son los beneficios de la natación, Miguel? La natación tiene muchos beneficios entre todos. Yo diría primeramente que seguridad para ti personalmente y para la familia. Si tienes una piscina o agua alrededor, siempre es bueno saber nadar porque te puede salvar la vida. Otro beneficio que tiene es un ejercicio de muy bajo impacto, que a determinada edad uno empieza a sufrir la artritis y te duelen los ejercicios de alto impacto, como correr. Tú puedes sustituirlo por la natación y es un beneficio de bajo impacto. Otra cosa es que se aprende muy rápido. Muchas personas piensan, yo no sé nadar, tengo 40 años, tengo 50 años o 20 años. Y dicen, yo no sé nadar, nunca voy a aprender. Eso no es verdad. Muchas personas aprenden nada muy rápido. Porque cuando uno es adulto, escucha la técnica y la práctica y es muy rápido de aprender. Así que los que no aprendieron de niños, todavía pueden hacerlo cuando el doble. Nunca es tarde, nunca es tarde. Otra es que se ejercita todo el cuerpo. Y porque mueves todos los músculos cuando estás nadando. Y por último, los cambios que tú ves en tu salud. Como el doctor podrá confirmar, es un ejercicio cardiovascular que te ayuda al corazón, a los pulmones, a los movimientos de todo el cuerpo. Y esos son, entre otros, algunos beneficios de la natación. Ok. Entonces, esos deportes que podemos adquirir, no importa la edad que tengamos, pero tienen muchos beneficios de salud. ¿No es así, doctor Juan? Sí, definitivamente, Maiti, Miguel mencionaba algunos muy importantes. Mucha gente piensa que como van a estar en el agua, no están sudando, pues entonces no es un ejercicio cardiovascular. Pero es un ejercicio cardiovascular muy bueno. O sea, que te ayuda para la salud del corazón, también te ayuda a bajar de peso. Algo que también mencionaba importante, personas que padecen de artritis en las articulaciones o algún tipo de enfermedad autoinmune o antiinflamatoria que les molesta en las articulaciones, el nadar, pues es bajo impacto. Y por lo tanto, es mucho más fácil hacerlo que, digamos, correr o jugar al tenis. Así que es un ejercicio muy, pero muy completo. Además que trabajas no solo la parte cardiovascular, pero estás tonificando también los músculos, especialmente si lo haces repetidamente, como harías cualquier otro tipo de ejercicio. Si lo haces, digamos, de tres a cinco días a la semana, por lo menos por 30 minutos. Así que me parece un gran ejercicio para nuestros televidentes. Y lo importante, Maiti, aquí es, si alguien quiere empezar a hacerlo, ¿cómo prepararse? ¿Qué deben hacer para comenzar esta actividad? Y eso precisamente tenemos a Miguel acá, porque como tú bien lo dices, doctor Juan, asumimos muchas veces que son los niños pequeños que debemos enseñarles por seguridad, para que aprendan, porque están chiquitos y están absorbiendo todo. Pero también los adultos pueden aprender, tú bien lo decías, a cualquiera. ¿Cómo nos preparamos o qué debemos hacer para una persona ya adolescente, adulta, empezar y aprender a nadar? Sí, mira, yo cuando tengo un adulto en el agua, lo primero que le pregunto es por qué y para qué quiere aprender a nadar. Porque mucha gente quiere aprender a nadar solo para estar en la piscina de la casa con los niños, pasar un tiempo en familia, que eso es importante. Y esas personas no están interesadas en tener algo súper físico o profesional, solamente conocer algunos aspectos como zambullirse, flotar y pequeñas cosas que le permitan divertirse en la piscina de su casa. Otras personas necesitan un poco más profesional para sustituirlo por un deporte que ya no pueden hacer, por un problema físico o algo así, y ahí van un poquito más profesional. Pero como todo se aprende por pasos. Los pasos más sencillos al principio como burbujas, meterte dentro del agua, relacionarte con la piscina y de poco se aprende la técnica. Pero el adulto como sabe por qué quiere hacerlo, te escucha y lo practica y es muy fácil que aprenda. Otras cosas que necesitamos ya cuando no es algo recreativo, que es algo un poquito más perfeccional, te ayuda mucho tener los gorros, las gafas de agua para que no interfiera en el aprendizaje. Porque no te molesta el agua en los ojos o el pelo en la cara, entonces te dedicas un poco más a practicar las técnicas, no te preocupas mucho por los pelos en la cara ni el agua en los ojos. Pero como el doctor decía, es muy importante la dedicación. Si tú quieres llegar a algo un poquito más profesional, siempre tienes que dedicarle tiempo a practicar, no solo tomar clases. Entonces, las secciones, un adulto puede aprender a nadar en seis secciones o doce secciones de clase, pero es importante que lo practique en la casa, la dedicación, la consistencia y hasta cuándo quieren aprender y hasta cuándo quieren llegar. ¿Quieren hacerlo como un deporte o un pasatiempo un poco más recreativo para disfrutar en familia? Doctor Juan, me imagino que muchas personas también se están preguntando cuánto debería hacer, si lo quiero hacer como ejercicio, si quiero que la natación sea mi rutina cardiovascular, más o menos cuántas sesiones se deben de hacer durante la semana. Yo creo que un ejercicio cardiovascular deben hacerse por lo menos entre tres a cinco minutos a la semana, por lo menos 30 minutos a 45 minutos cada sesión. Así que muchísimas gracias, Maiti y Miguel, por esa información tan importante. Hay que aprender a nadar por seguridad y también por su salud.